Ahora, Galilea Montijo en las, ¿cómo se dice? En las galas de nominación, de expulsión, ¿qué le pasa a Galilea Montijo? Es mi pregunta. ¿Por qué Galilea Montijo tiene tantos tropezones al aire? Tengo dos teorías. Una es que no le importa el contenido y entonces a lo largo de la semana no está conectada. Ahora sí que yo, desde mi punto de vista, una conductora de un reality show tendría que estar desayunando, comiendo y cenando y hasta en los sueños tendría que tener la casa de los famosos. Y entonces comete errores tras errores. O sea, además, no la veo muy de buenas. O sea, no la veo simpática. La veo como en este plan como de villana, como tomándose muy en serio. Y yo creo que la casa de los famosos, pues en realidad no se puede tomar tan en serio. O sea, este rollo de, ay, sí, vamos a sacarlo y este es un mamón. Sí, pero es divertido. Aparte, el proceso es divertido, pero tampoco te puedes poner en una parte de, oigan, en este momento vamos a votar todos para eliminar a Sergio Mayer. Ay, bájale dos rayitas a tu amargura y a tu resentimiento social, ¿no? Finalmente, pues sí, o sea, es el villano y sí, nos cae gordos, gordo, pero al final del día esto es entretenimiento, ¿no? Y fíjate que en la casa, adentro de la casa no la ven con tan buenos ojos, ¿eh? Como que el primer día decía, ay, la Gali, qué simpática. Pero después han dicho que cada vez que sale Gali los estresa y los pone de mala. Y que nunca sonríe y que nunca les dice algo lindo, porque yo recuerdo a Verónica Castro en el mismo formato y Verónica Castro era divertidísima, igual la de la Micha. De hecho, el único que yo me acuerdo que no fue divertido fue Víctor Trujillo y por eso solo hizo una temporada. Pero en el caso de Verónica y Adela eran simpáticas, coquetonas, y esta parece que están descubriendo la cura del cáncer, ¿no? Sí, 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 como que sí. Fíjate, me gusta más la conducción de Cecilia Galeano y de Odalis, como que sí, ellas ya están empapadas en el tema de la casa, como que por lo menos sí lo ven. Pues que sería importante, ¿no? Pues claro, pues a ver de qué vas a hablar, ¿no? Es su materia prima en este momento, porque pues hoy ya lo tiene, el programa hoy ya lo tiene, yo creo que tatuado, ¿no? En el cerebro de qué se trata. Pero esto es algo nuevo para ella, pues debería de empaparse más de lo que va a ser en las calas y en la eliminación. Y entonces sí es de sorprender, porque por ejemplo, a mí no me sorprendió que Jair fuera pésimo conductor en la academia, porque al final del día no es su lugar. Él es un cantante, no era su zona de confort, pero Galilea está en su zona de confort. O sea, Galilea Montijo está haciendo lo que durante años ha hecho en otros formatos y me parece que está tomándose, o sea, no tiene ni coquetería, ni sentido del humor. Como que solo se preocupa porque la maquillan extraordinariamente bien, le pongan el vestido para que enseñe carne y es lo único que se preocupa en todo el día. Pero no se preocupa y nada más, porque al menos al aire yo la veo absolutamente desconectada de lo que sucede dentro de la casa, ¿no? Como que sí se resbala, ¿no? Como que le tienen que decir, ah, mira, es que este anda con esta y esta. Y no es escenario, Galilea, es la sala donde está. Y ayer dijo, allá en el escenario, no, y estaban sentaditos en la sala. Pues sí, y entonces por eso siento que tiene a Diego al lado, porque Diego domina todo el tema, Diego de Aérez se lo está haciendo increíblemente bien. Y Galilea Montijo, perdón, no lo está haciendo bien, ¿no? Bueno.